Los zorros árticos tienen orejas pequeñas y redondas para minimizar la pérdida de calor. Su pelaje blanco y grueso le ayuda a camuflarse en el entorno nevado y sus patas están cubiertas de pelo para proporcionarles mayor aislamiento térmico en la nieve. Son conocidos por su capacidad para excavar madrigueras en la nieve para protegerse del frío.